¡Alefante! 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 Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cual insólita inquietud, una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oscuela! ¡No, no, no! Eso no, no, no! Eso no, no, no! Eso no, no, no es así Olvidaba de observar Que es odiable, odiar, odiar Y el horror, aunque es con H Es un horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la U ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ombligo! No, no, no! Eso no, no, no! Eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Un universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo Lo que ves Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué música es esa, Matilde? ¿Quién ha puesto la radio? No es la radio, Pelayo Están cantando en la clase de la señorita Paulina ¡Ah! ¿Cantando en clase? ¡Qué escándalo! El colegio convertido en un cabaret ¡Oh! ¡Mujeres! Claro, vamos Si llego el final ¡Cha, cha, cha! ¡Ah! ¡Ah!